Lola, lale, lola, lola Palomía lo invita a bailar Al compas de mi chancaburra Por eso este ritmo sabroso lo pueden bailar Sonando los cueros de petar Para gozar mi chancaburra El baile de Tijuana lo saben bailar Las mexicanas lo saben gozar Si tocan a raspa y jarabe no quieren bailar Sonando los cueros de petar Para gozar mi chancaburra La palomía lo invita a bailar La palomía se ha formado en Chicago Y a todo el mundo se la invita a juntar La palomía lo invita a bailar Y date cuenta que la música te llama Mamita párate y ponte a bailar La palomía lo invita a bailar Oye yo traigo sonido salvaje Con afincao yo vengo a conquistar La palomía lo invita a bailar 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 La palomilla lo invita a bailar Cordialmente lo invitamos Para formar una noche especial La palomilla lo invita a bailar Que hoy los cueros están sonando Óyelo, están sonando de verdad La palomilla lo invita a bailar Y su ritmo te está buscando No te escondas y déjate llevar La palomilla lo invita a bailar Baila conmigo, baila contigo, baila con quien sea Te digo, suéltate y te divertirás La palomilla lo invita a bailar Música 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 La palomilla lo invita a bailar La palomilla lo invita a bailar La palomilla lo invita a bailar Música 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 ¡Gracias!